Estamos avanzando, si recuerdan la semana, hace casi un mes atrás, pero el 26 de noviembre la provincia nos entregaba un valor por 100.000 pesos que nos ayudó y nos permitía empezar a pensar en tener cámaras para el parque industrial. Bueno, después del proceso de evaluación y el acomodamiento de precios que hubo en Argentina, ya los precios licitados y presupuestados ya se han sido firmes y nos han permitido ya determinar una empresa y desde la semana que viene estaríamos realizando ya la compra de materiales para la instalación de las 10 primeras cámaras y los primeros días de enero la ejecución de la obra. ¿Quiere decir de alguna manera que se intensifican los trabajos en cuanto a la seguridad del sector? Sí, ya por lo menos en el Perimitro vamos a estar ubicando 10 nuevas cámaras y esas 10 nuevas cámaras van a estar monitoreadas las 24 horas. ¿Es la cuestión que tiene que ver con lo económico que puede ingresar dentro de la asociación y permitir otras obras? Sí, bueno, ayer salió aprobado en el Consejo Liberante un trabajo conjunto de la asociación, la Secretaría de Desarrollo, el Consejo Liberante por supuesto, para poder ingresar un dinero de la venta de terreno, una parte de un terreno a Globo Aves, que es un terreno dentro del parque industrial y esto nos va a permitir que la asociación empiece a ejecutar la obra del nuevo perímetro ya determinado por ordenanza hace unos 6 meses atrás. ¿En un año positivo entonces en cuanto a las obras? En términos generales sí, se terminó de concretar las obras del RENPI, que era la plata de la Nación, para terminar lo que es la parte vieja del perímetro y el repotenciamiento de las luminarias. Y bueno, ahora se están ajustando los últimos detalles, pero sí, se está trabajando, se ha trabajado, ha sido dentro de todo, un año positivo. Se está terminando de trabajar a ver el acuerdo con EPEC, para que Biofarmacón EPEC también deserrar el convenio iniciado ya hace 3 meses atrás, para duplicar la capacidad y la potencia eléctrica del parque. ¡Gracias!